Por fin, largo día de trabajo Estoy en casa Que alegría Bueno, es que estamos en el sofá Que cansado que estoy Mike Traime unas patatas Raptor, ya estás aquí Ya estoy aquí, estoy aquí Cuidado, cuidado Que pasa, que te pasa Ha pasado algo terrible Cuidado, con qué, que está pasando Que has quemado, que has quemado No, no me quemé, imbécil Tenía antojo de uno de tus mangas hoy Porque se ven ricos Tomé este Y me llamó la atención ¿Y eso qué es? Está maldito, es un cuento maldito ¿Cómo que es un cuento maldito? ¿Qué estás diciendo? Mira ¿Qué es esto? ¿De men from the window? ¿Pero qué es esta cosa? ¿Qué tienes mangas malditos? Yo no tenía ese manga en mi librería Ni siquiera en este libro no tengo en mi librería ¿Qué? No, que no Espérate, a ver ¿Qué has leído? ¿Qué es esto de aquí? Coméntame A ver, a ver Es una historia muy rara Y hay un tipo que quiere ser como tu amigo No, no me lo des a mí Léelo, léelo ¿Quiero que sea su amigo por la eternidad? No, ¿seguro? Sí, sí, quiero ver que es lo que dice Vale, vale No me hago cargo de lo que pase El hombre de la ventana Es un tipo bastante extraño De ojos azules Grandes y brillantes Nariz apacharrada ¿Por qué? Quiero saber de qué es Yo no Él solo quiere decir Hola Tiene una sonrisa de oreja a oreja El hombre deambula en la noche mirando sigilosamente a través de tu ventana Buscando un nuevo amigo Que quiere estar por toda la eternidad Vale El hombre es muy, muy solitario Tocará tu ventana tres veces Y eso significa Que solo tienes cinco minutos para esconderte O serás su amigo Para el... ¡Ah! 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 ¡Qué ha tocado! ¡Ah! ¡No me hagas acceso! ¡Qué va a ese libro! ¡Qué va a ese libro! ¡Qué va a ese libro! ¡Ya lo intenté! ¡Ya lo intenté! ¿Cómo que ya lo intentaste? También me lo intenté comer, pero es de pasta dura ¡No se puede, mira! ¡No se quema! ¡No se quema! Mira, tenemos cinco minutos para poder tapar toda la casa ¡Hay que tapar la casa! Yo sé, ese es un libro maldito ¡Es verdad! Pero si yo lo leí hace tres minutos ¡Tenemos dos minutos! ¡Ah! ¡Entonces se agarra todas las cosas que están aquí! ¡Hay que colocar! ¡Hay que tapar ventanas! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto es más complicado de lo que parece Esto es más para puertas Aquí no va a entrar ni salir nadie a partir de ahora ¡Vamos, vamos! ¡Tapia, tapa, tapa, tapa! Tapa, 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 voy a tapar la ventana Voy a tapar la ventana Así que no se vea nadie Que no venga nadie Que no venga absolutamente nadie ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto, man? ¿Pero por qué has leído algo tan grave? ¿Por qué no tenías tú en tu estantería? ¿Por qué no es mío? Eso ni siquiera estaba ahí Eso aparecía de repente ¡Calla y tapa! ¡Calla y tapa! Estoy tratando de taparlo Pero es más complicado de lo que crees Ahí va ¿Por qué tienes ventanas en esquinas? No sé por qué tengo ventanas en esquinas Pero estoy tratando de tapar todo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Ok, tendremos que utilizar el cuarto del pánico, Mike Ven por aquí Sí, 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 sí El cuarto del pánico ¡Qué bien lo tienes armado, eh! ¡Eres una buena parada! ¡Por ahí no va a pasar a nadie! ¡Tapa, tapa, tapa! Sí, sí, estoy tapando, estoy tapando, estoy tapando todo lo que puedo A mi estilo Pero trato de tapar Tapas la mitad Que yo soy muy insociable ¿Te crees que quiero tener un amigo para toda la paternidad? A ver ¡Ah, pero que me hacejo este robo! Vamos, no, no podemos esconder en el cuarto Porque es súper obvio Y hay que tapar aquí también, eh Vale, vale Vale, sirve, sirve Ven por aquí, Mike Tengo un cuarto secreto que tú nunca habías conocido Y este cuarto Cuando lo abres Vale, genial Lo tapas, lo tapas, lo tapas No, 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 no Porque aquí vas a ver que estamos para aquí ocultos No, no, porque mira, mira Psicología inversa también pongo aquí ¡Ah, tapa, tapa, tapa! ¡Ah, que tenemos una puerta para detrás! ¡Cá, corre, corre! ¡Cierra la puerta, cierra algo! Cierra la puerta, cierra la puerta Aquí sí puedo tapar, ¿no? No, no, no Por aquí, por aquí Mira lo que tengo Mira lo que tengo ¿Qué tienes? Aquí tenemos una zona para poder ver desde ahí Todas las cestas ¡Ah, está abierto! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! No, 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 no No se ve, no se ve No se ve de dentro Elimina eso que luego no veremos al otro Agarra aquí armas Ya que hay unas cosillas que nos pueden ser útiles Agarro un barco y flechas Y agarraré también esto Que es para poder ver las cámaras Me voy a agarrar todo Mi seguridad no tiene precio Aquí puedo tener todo el control de toda la casa Así que voy a ver la cámara afuera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Llega afuera, Mike! ¡Llega afuera! Voy a poner cajas, voy a poner cajas Tapo, tapa, tapa con cajas ¡Me está abriendo, Mike! ¡Me está abriendo! ¡Me está abriendo! Pero no juegas la cámara Y no te vas a ver que estás mirando Ha roto, ha roto, ha roto la primera Ha roto la primera Ha roto la primera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tampo con cajas Tampo con cajas ¡Shh! A silencio No hagas tanto ruido Acaba de romper, acaba de romper este La puerta está dentro ¿Cómo está dentro de la casa? ¿Tú me estás engañando? No te estoy engañando, te lo prometo Que te digo la verdad Dios mío ¿Seguro? No le veo Yo no veo nada desde mi habitación del pánico ¡Uy! Se ha metido Espérate, da la biblioteca Voy a ver si que la biblioteca No, que es la biblioteca Es la biblioteca ¿Qué está haciendo? Está buscándonos ¿Cree que estamos en la biblioteca? ¡Claro! Porque de ahí es donde viene el libro ¡Claro! Y también está revisando los... Los clóset y todo ¡Es una presenta! Se está buscando muy bien ¡No, mi ropita! ¿Sabes cuánto vas a ir? ¿Dónde está ahora? Ha debido a abrir el cajón de los calcetines Se va a meter, se va a meter hacia donde estábamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¿Seguro que no puede verme? ¡Ay, qué ruido! ¡Escóndete detrás de la caja! No, 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 no lo puede ver No, no lo puede ver Espera, tengo un plan, tengo un plan ¡No! ¡Que no! ¡Que es una pantalla de... ¡Haga ruido! ¡Quieta la ruido! ¡Chu! ¡Chu! ¡Haga ruido! ¡Qué siento que me está abriendo! ¡Qué siento que me está abriendo! ¡Es el otro lado! ¡Has hecho ruido, Raptor! ¡Chu! 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 ¡Déjame ver la cocina! ¡Voy a ver la cocina! Creo que va a ser la cocina ¡Va a ser la cocina! ¡Va a ser la cocina! ¡Va a ser la cocina! ¡Mira la cocina! ¡Ah! ¡Acabo de desaparecer! ¡Ah! ¡Acabo de desaparecer! ¡Acabo de desaparecer encima de la mesa! ¡Acabo de desaparecer encima de la mesa! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Están siendo casas muy malas! ¡Muy locas, Mike! ¡Miren! ¡Está buscando debajo de la mesa! ¡Ah! ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está la cámara, Mike! Mira, para otro lado, disimula ¿Cómo que lo estás viéndole? Creo que... ¡Ah! ¡Ha encontrado como abrirlo! ¡Ha encontrado como abrir la puerta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa más cajas! ¡Más cajas! ¡No, no tapéis, te atapéis! ¡Pero tu gente tiene que entrar! ¡¿Una vez que entre? Lo vamos a tapar... Aquí, encerrado de este lado ¡No lo veo eh! ¡Ahh! ¡Tapa aquí, va! ¡Tapa! ¡Tapa, tapa ahí! ¡Tapa eso! ¡Tapa eso! ¡Atéfe! ¡Tapa eso! Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos! ¡Tapa también! ¡Ay, me han podido atamar! ¡Súbe, sube! Hay que subir a donde está! hay que ir a la casa de Esparta Esparta no va a salvar ay dios mio voy a deshacerme de esto no puede estar maldito en la camara corre 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 no lo veo que esta en nuestra casa corre 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 no te quedes atrás imbécil que va por ti va por ti no 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 que no queda en su peticido Esparta Esparta que quieres yo que no tocoha a renta pero que fuera muy súper cambien mi puerta la que nos dio venga mc lo venga aquí venga aquí dire a tu perro que se controle porquese inmediato Por esta pasa ¿el nombre de la ventana? El hombre de la ventana Tenía salido cuidando por la ventana Muy cuidado Nuestro amigo por siempre Cuidado porque hay pervertidos muy raros Que miran esas cosas No, 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 no No, 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 no es el tipo de la ventana Si no, el tipo de la ventana Es un, ¿qué? Es un demonio ¿Y por qué susurra? Porque nos puede escuchar Porque viene por Mike y por mí Y ahora que te hemos contado a ti Muestra el libro, muestra el libro Seguro que no sea paparazzi Mira, míralo, míralo Es ese libro Entonces una vez que toque ese libro Ya viene a por ti también Ya está, está el maldito ¿Y entonces para qué me lo das? Quédate tú en tu libro estúpido Y no toques tus paparazzi Abrir la puerta y salir de mi maldita casa No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué Es ese monstruo del que hablabas No, eso no es ¡Ah! ¡Eso se quedó! ¡Eso se quedó! ¡Eso es el baño! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡La puerta! ¡Eso es que salí! ¡Pero la estampa en nuestra única salida! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Abre el piso arriba! ¡Abre el piso arriba! ¡Me ahóóóóóóóó! ¡Más aguas! ¡Salí! ¿Quién es por arriba? ¿Quién es eso? ¡Salga! ¡Paraquí! ¡Sales relievas cual... ¡¡Es está viniendo! ¡Eso es que se va bangla! ¡¡Sale el לא muito puro AMB� Kumar pátula! ¡Dios mío! ¡Para muerte! pero tierra dios mío y por qué tenías que venir a mi casa estaba muy tranquilo los odios hermanos hay que deshacernos de estas cosas, estas cosas son enviados del otro pecho pero lo que tenemos que hacer es correr, creo que deberíamos correr hacia la biblioteca creo que se sintió más seguro de todos no, 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 nuestra casa ya no es segura, ya se conocen todos los escondites y entonces vamos de narines, vamos ayuda por favor hay que matar a estas cosas, esparta, ¿cómo lo podemos matar? esparta, ¿cómo podemos matar a todas estas cosas? chicos, no os lo había contado nunca pero yo nunca salgo de casa sin mis amigas las espadas así que tomen una Kawруi y sacad vuestro mayor valentía hay que prepararlos gente, hay quebornos a pellear están listos Paul Mike tu primero revienten esto, revienten pega muchísimo Pega muchisimo Pega muchisimo Tranquilos tengo la técnica Desde arriba la altura con la altura No desperta no tengo para pelear Me salen de mi propia nación Estos bichos no son problema para mi Para mi si encárgate de todo Ayúdanos imbécil A ver a ver a ver Blatter tiene un club de fans Te robo las paladas Cuantos son cuantos son Son muchísimos Spice Ayúdame por el amor de Dios Eh Este es Jimmy el librero Hola Jimmy ¿Dónde esta acá? Chicos ¡Corre! ¡A la policía! ¡Al cuartel de policía! No podemos escapar Y los policía crees que nos creerán Pues no Digo que nos creerán cuando lo vean ¿Tú has visto la cara de esta cosa? ¡Tapa! 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 ¡Es un parque! ¡Da igual! ¡Tú tapa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No le pegues! ¡No le pegues! Resulta que esto es acato policial ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Corre! ¡No desacates! ¡Estamos bien! ¡Chicos! ¡Hasta que no los vean! ¡Yo creo que no los van a creer! Bueno ¿Por qué hay tantas ventanas? ¡Tapenlas! 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 ¿Y por qué no reacciona? ¡Aaaaaaah! ¡Lo mataron a un coche! ¡Lo mataron a un coche! ¡Vengan aquí! ¡Aquí! ¡Venga aquí! ¡No! ¡Venga gonna monteros! ¡Vengan aquí! ¡Ven!? ¡Ajúdame! ¡Queee! ¡Síganme! ¡Aquí! Donde esta en la entrada Aquí, aquí El que hago un ruido, el que hago un ruido me lo petateo Que no adiós hable El que hago un ruido le pego con el cubito Mira como se los matan todos Pero si se ve impedi Como no nos ha visto No nos ha visto, no nos ha visto Dios que esta tomando Que se ha metido, que se ha metido Ahora vení conmigo, vení conmigo Hacia donde, tu te conoces este hermano, tu vas para la policia Vale, aquí estaremos Ven, 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 ven Aquí estaremos asando Dios, tenemos que empezar algo ¿Qué podemos hacer? Una estrategia, una estrategia A ver, cuéntanos una estrategia Cuéntanos, dime, 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 dime Yo no soy estrategia, esto va para policia ¿Qué pasa? Sube Mike Tapa, tapa, tapa Hay que escondernos Hay que escondernos, hay que escondernos 科電, la madre atrás Voy a subir, va Que estás haciendo Venga aqui Venga aquí, ponte conmigo No te quises allí abajo, solo AHH ¿Qué está viniendo? Viene VIENNE La gracia La gracia Le está... ¡Supersillo! ¡Se echo de día! ¡Se echo de día! ¡Es que soy fuertísimo! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Es mi devuelta! ¡Nunca pensé que se estaría de menos! ¡Estuve en un sitio oscuro y muy turbulento! ¡No te estabas, Esparta! ¡Me enviaron para otro mundo! ¡Era un sitio feo! ¡No se veía nada! ¡Era todo negro! ¡Estamos a salvo! ¡Ya no tenemos ningún problema! ¡Hasta que sobrevivimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!